Hay más mierda que en el palo de un gallinero macho. Me ha hecho gracia lo típico de los... en las películas, de los conductos de ventilación. En la vida real no cabe una persona ni de puta coña. En vez de matarlo, en vez de, yo que sé, llamar a alguien, abre la puta escotilla despresurizada, lo más normal. Empezaremos con las pataditas en las pelotas. Ese ya no se levanta. Lo que lo pudimos ver también en la película, cabe decir. No se levanten a la película, obviamente, porque éste es un escenote. Adiós! Adiós, amigos. No, no. No, no... No, 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 no! No, no, no. No, 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 no! No, no, no. Ya cae dos. Me van a matar. No, pero pues... Me encantó, tío. Cago en su tía la coja. Cago en la puta, que pensaba que tenía una segunda arma. ¿Qué va? Recupera, recupera. Jodido esto porque se va moviendo el puto Thor, ¿no? Podríamos haber atajado así antes. Igual no ha sido la mejor de las ideas, ¿no? ¿Verdad? Me hace gracia porque en la película, en esta escena, cuando termina todo, Tom Holland, o sea, el Nathan Drake de Tom Holland, se encuentra con un tío en la playa y se le pone los movimientos a Nathan Drake en el juego, la voz que se dice en la película, en español, y sale con la voz esta de Nathan Drake. Y le dice, sí, es que me he caído de un avión. Y le dice, sí, una vez me pasó a mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios.